Entre los dos Todo se termino, el falso amor ya se temerlo, la plantita que tanto cuide, mis sus flores eran para mí. Solo recuerdos quedan en mi vida y tus espinas causaron mi dolor, algún día sin riego quedarás y poco a poco te marchitarás. Solo recuerdos quedan en mi vida y tus espinas causaron mi dolor, algún día sin riego quedarás y poco a poco te marchitarás. Ya no presumas de tu hermosura, con el invierno perderás tu color. De sojadas sin amor quedarás, cantaca, zupa y apazunca. Ya no presumas de tu hermosura, con el invierno perderás tu color. De sojadas sin amor quedarás, cantaca, zupa y apazunca. Música 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 Música